¿Qué tal mi gente? Si algo quedó claro en el directo de Antonio David Flores y la posterior reacción a Marta Riesco es que no le sentó nada bien y que algunos medios digitales están haciendo eco, como en este caso Chic, Libertad Digital Bueno, medios digitales que sabéis formales, serios y tal, y vamos a reaccionar a esos medios digitales a ver exactamente qué dicen porque en muchas ocasiones, cosas que a lo mejor nosotros no podemos ver con cierta franqueza ellos que entienden de televisión, de radio, televisión, prensa y demás pues sí que nos pueden indicar por dónde van los tiros aunque bueno, yo creo que está clarísimo, ¿no? Marta Riesco estaba deseando la más mínima cosa que mencionase Antonio David para tener un pretexto, una excusa para decir ahora me toca a mí hablar, ¿no? En fin, bueno, vamos a ver exactamente qué ha sucedido eso sí, no sin antes recordaros que reventemos ese botoncito de la suscripción que además cambia de color, probadlo ya por curiosidad simplemente darle like y la campanita importante para que os lleguen las notificaciones si no os llegan una hora o dos días más tarde cualquiera sabe, ¿no? YouTube funciona como funciona Bueno, Antonio David se niega a volver con Marta Riesco y ella amenaza con contar la verdad el malagueño asegura que lo suyo con la periodista no tiene vuelta atrás y esto fue lo que enfureció a ella porque si os fijáis, desde que dijera eso hasta ahora Marta Riesco lo ha borrado todo, deja de seguirlo, borra las fotos con él en fin, era como que ella tenía la esperanza de volver a estar con él cosa un poco absurda cuando realmente, claro, yo entiendo que Antonio David seguramente en el tema de la ruptura quitando la discusión que me imagino que tendrían el último día luego habrán limados pereza por WhatsApp o hablándose o lo que sea habrán tenido un pequeño contacto qué pasa, cómo está, cómo lo lleva pero no con la intención de volver por parte de Antonio David sino la intención de saber cómo está porque al final le preocupa pero que evidentemente lo de la hija le ha doliado muchísimo y eso ha sido para él como sobrepasar el límite El malagueño asegura que lo suyo con la periodista no tiene vuelta atrás unos días después del anuncio de su ruptura Antonio David Flores ha regresado a YouTube con un directo de casi tres horas donde ha hablado sobre las últimas polémicas que rodean su vida el enfrentamiento judicial con María Patiño la operación de Lugo así como el fin de su relación con Marta Riesco aunque no quiso entrar en detalles sobre los hechos que desencadenaron su decisión de terminar con la relación Antonio David confirmó que no hay retorno hemos roto y es una ruptura sin retorno o sea, no vamos a volver va a tener mi ayuda, mi apoyo como siempre toda la vida, como amigo es decir, que de unas grandes palabras de unas grandes frases que al final son incluso unas frases bonitas de amistad, de cordialidad de feeling ella se la ha tomado como uff, ha hablado de mí, ahora hablo yo bueno, pero tú qué vas a hablar qué más tienes que contar tú fuiste la primera en hablar él corrobora la información de que ella no está contigo y que sobre Rocío Flores va a respetar su decisión de no hablar por ella con lo cual ya una vez que ella le ha explicado a su público la gente lo ha entendido perfectamente era lo que estaban esperando más o menos y bueno, ahora con qué pretexto tú vas a hablar de qué, cómo y en qué condiciones bueno, la Guardia Civil asegura que ha recibido ofertas para contar la historia en medios de comunicación se niega comercializar con su vida privada ni Marta ha hablado y quien la conoce bien sabe que no va a hablar yo no he hablado he recibido ofertas de directora de revista para hacer una exclusiva aquí es donde creo que Antonio David está confundido creo que no conoce bien a Marta y no porque y no porque vaya a dar una exclusiva ella siempre ha dicho que no va a reality que no hace exclusivas y tal es verdad que hizo aquella que dijo ya son las 8 que la había cobrado a ella y desligó a Antonio David como si él le hubiera cobrado la mitad como diciendo no, no, eso ha sido mío que fue en aquel restaurante comiendo por primera vez ya como digamos presentación como pareja en sociedad y me da a mí la sensación que es verdad que exclusiva no oye, sería para mí un sorpresón si ella es honesta con lo que ha hecho en el último año es verdad que no ha vendido quitando aquella aquel día no, no ha vendido nada malo solamente fue aquel día es verdad que si al final ella vende una exclusiva sería un poco ya el acabose de su carrera no porque ya pasaría a ser personaje pero vamos yo creo que en ninguna cadena la querría si es que la quiera alguna cadena pero creo que Antonio David todavía no sabe de lo que es capaz Marta Riesco y Marta Riesco al igual que ha hablado de otras personas que le han caído mal alguna tuitera la ha expuesto la han encontrado su información la ha expuesto si está enfurecida contigo Antonio David te va a poner a parir seguramente ¿no? entonces eso de que conociéndola no va a hablar no, no, no tú la conoces como pareja y contigo ha estado bien y tal y a lo mejor en última instancia en la última conversación de discusión barra discusión que habéis tenido pues te dijo sí, sí, no, no entre nosotros entre nosotros pero claro ella se fue con la cosita de vamos a solucionarlo yo me voy de aquí enfurecida pero vamos a solucionarlo claro cuando ella ha visto que no ojito que ahora va a hablar y me temo mucho me temo y nosotros creo que desde fuera la conocemos mucho mejor creo que va a hablar y por desgracias para mal de Antonio David no sé qué va a contar porque entiendo que lo único que hayan podido vivir pues son cosas normales del día a día eso sí que tendrá munición claro si ha hablado de Rocio Carrasco si ha hablado de Olga algunas intimidades nada simplemente cositas normales de pues esto no me ha gustado de Olga o esto no me ha gustado de tal amigo o esto no me ha gustado de yo qué sé de algún compañero de YouTube imaginarse la munición que puede tener ahí guardada eso sí que es verdad entonces creo que no termina de conocerla realmente y me da a mí que va a alargar bastante fiesta ¿no? Antonio David dice aquí el indio de la marea mi relación con Marta Riesco ha terminado no vamos a volver mi amistad la va a tener toda la vida también explica por qué no se ha manifestado tras ser señalada Rocío Flores por Marta Riesco a ver lo tenéis en su canal de YouTube ¿vale? no lo voy a volver a poner porque ya comenté este clip sobre el señalamiento de su hija Rocío Flores por parte de Marta Riesco como causante de las rupturas y como de las críticas que ha recibido Antonio David por no salir en defensa de su hija también se ha pronunciado todos esos mensajes que he ido leyendo poco tienen que ver con la realidad algunos mensajes incluso diciendo que no defienda a mi hija voy a aclarar esto también para que ya quede claro Rocío desde hace tiempo mucho tiempo me pidió que no hablara de sus temas personales que no la defendiera que no tratara nada en absoluto en relación a ella y han pasado muchas cosas a lo largo de este último año y respeté su decisión y lo voy a seguir haciendo vale esto totalmente lo hemos entendido todos incluso apoyo apoyo lo que todo lo que sea respetar las reflexiones la vida de un hijo de su futuro de sus cosas personales todo lo que sea respetar a un hijo en todo en todo para mí chapo bueno Marta Resco no ha tardado en relacionar a las palabras de su ex mostrándose visiblemente molesta por la actitud despreocupada del malagueño en un momento del directo en el que bromeo sobre la culpabilidad del perro en la ruptura siento una vergüenza inmensa y no sabéis cómo me puedo sentir en este momento lo di todo y perdí todo pero saldré adelante ha escrito en su cuenta de Instagram advirtiendo que de que puede hablar y contar la verdad sobre lo que ha vivido y no te preocupes que ya no me reiré yo ahora me tocará reírme a mí ¿no? añadió en la imagen junto con la de un anillo a ver si eso le ha molestado yo creo que vamos es que es lo que os digo me ha pasado a mí con ella le ha pasado a Karimán le ha pasado a muchísimos compañeros en una chorrada ha hecho algo gordo y luego ha ido a Antonio David a comerle el tarro mira lo que ha hecho este youtuber este youtuber de mí y por eso tantos problemas está teniendo ahora Antonio David con algunos de los compañeros y es más que nada por eso sinceramente pero una vez que ya poco a poco se vaya dando cuenta de cómo es Marta de que ahora va a ir contra él va a decir ostras ahora entiendo a los compañeros ahora los entiendo finalmente Marta volvió a hacer referencia a Rocío Flores asegurando una vez más que ella es la culpable de la ruptura y señalando también la culpabilidad de Antonio David al permitir que esto sucediera es decir que en un principio lo que hizo fue culpabilizar y señalar a Rocío Flores pero bueno dejó abierta la esperanza a volver con él visto que él ya ha dicho que no dice bueno pues ahora vuelvo a señalar a tu hija pese a que yo sé y he vivido contigo y he llorado contigo y he llorado con tu hija de que lo ha pasado fatal con el tema de Rocío Carrasco el documental y demás pues ahora la señalo por segunda vez para volver a hacerte daño para hacerte daño para volver a hacerle daño a Rocío Flores y a ti evidentemente que eres su padre y además ahora si te digo que tú lo has permitido es decir que tú también eres culpable y eso como a poco es un comentario un comunicado esperemos verla ya sea en Twitch o en Youtube porque se está hablando de que si se va a volver a Youtube no sé qué que tiene un canal que es verdad que hace 4 o 5 años no sube nada o se va a crear uno decía un compañero de Youtube o que en tal caso seguiría con el mismo bueno dicho esto la verdad que todo para mí un despropósito creo que Marta Riesco no está sabiendo llevar esto y nada me gustaría que dejaseis vuestro comentario por supuesto siempre respetuoso como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo un saludo un saludo un saludo